Vemos lo que sucedió hoy y hablamos de todo lo que tenía, el teje. Si hay alguna cosa para decir, yo por supuesto lo voy a escuchar. Si hay algo para decir, si no hay algo por nada para decir, yo no lo escucho. Está diciendo si vos querés. ¿Me está curando a mí como la pura Majo el otro día? ¡Hola! ¡Cómo te quiero! ¡Ay, estás atento! ¿Ves el programa? ¿Ves un poquito el programa? No, vi esa parte, vi esa parte. Ah, vi esa parte, no. ¿O ves a mano? No, me hiciste un comentario. Perdóname, ¿estás viendo a mano? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Igual no sé que usted ha tenido algún tipo de desafío con algunos otros personajes de la televisión. Yo no tengo ninguna intención de tener ningún tipo de discusión. No han sido personajes de la televisión. Un sindicalista. Personas. Yo le hice un comentario a ella en silencio. Sí, en silencio, en reunión en el maleducación. No, pero no la puede Ricardo. Te pido disculpas si te molestas. No te vas a hacer esto, no te vas a hacer esto. Pero bueno, vamos a hablar de lo... ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Te estás pidiendo disculpas. No seas tan duro, no seas tan duro. Es un hombre educado, Facu. Es un invitado nuestro. ¿Y cómo vas a decir que no la aceptas? Bueno, escuchame una cosa. Vamos a hablar de Loan. No me hagas esto, no me hagas enojar. No me hagas enojar. Bueno, vamos a hablar de Loan, lo mismo digo. Vamos a hablar de Loan. Vamos a hablar de Loan, pero no contestes así porque me haces anotar. Qué feo este programa, muy feo. No, es muy lindo. Es un programa que... ¿Sabés lo bueno que tiene este programa? Que podemos decir lo que sentimos, gracias por venir y por decir las cosas que decís, porque lo decís con sinceridad, sos transparente. Yo no. Y cuando te pregunto algo que no querés decir, me decís, no, lo voy a hablar. Y yo te respeto, pero si él te pide unas disculpas, vos no podés decir, no, las acepto. ¿No podés? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no? Porque está mal. Bueno, nos estamos desviando, estamos haciendo conventillo. Yo lo que quiero es hablar de Loan. Te estoy diciendo que lo van a hacer. Lo que quiero es hablar de Loan. Usted me deja hablar de Loan, si no, usted me deja hablar de Loan, si no, sí, por supuesto. Yo te voy a hablar de lo que vos quieras. Bueno, yo te voy a hablar de Loan, no de conventillo. Y tengo la obligación de mediar y de que todo esté bien. ¿Cómo no voy a mediar? No, no estás mediando, digo, sí. Estoy mediando, estoy mediando. No, no estás mediando. Bueno, vamos a seguir hablando de Loan, por favor, que es el tema importante. Bueno, pero... Bueno, está bien. ¿Qué momento lo han visto a todos? Sí, no, es verdad un momento extremadamente tenso, televisivo. Sí, pero igual me parece que hay situaciones que son extremadamente delicadas, como en este caso, este tema de Loan, el caso Loan que tiene en vilo a todo el país. No sé si era un momento para hacer un chiste. No, descuidado. No sé si era un momento, la verdad es un tema muy delicado. Hay un chico que está perdido hace 20 días, no se sabe dónde está. O sea, no había lugar para meter ningún bocadillo. Muy desubicado Facundo Moyano. En ese momento tienen que hablar. Me da la sensación que Canaletti, digo, estaba hablando, estaba en su columna hablando de... No sé, no entraban... Perdónenme, pero a mí se equivocó Carmen ahí. Porque Carmen, o sea, si bien él tiene todo el derecho a no aceptar las disculpas, me pareció desubicado. Para mí es un tema delicado. Es un tema delicado. Vos salís a hablar de esa manera como habla Canaletti. Yo entiendo y me gusta el profesionalismo, pero me encanta Ricardo, pero vos tenés también que frenar la situación. Canaletti, no peleaste con Carmen. Digo, se genera un momento súper incómodo porque Canaletti, que es el panelista... El desubicado fue Moyano. Perdón, bueno, pero el desubicado ahí fue Moyano. No, el desubicado ahí fue Moyano y te digo una cosa. No gustó ni a la producción ni a los compañeros de Canaletti que en esta situación lo bancaron a Canaletti. A diferencia de Carmen, porque Carmen está con mecha corta, se nota, y no lo bancó a Canaletti y lo bancó a Moyano, pero te digo que toda la producción y todo el equipo de compañeros estaban del lado de Canaletti. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque todo el equipo de compañeros está recontra, incómodo, con la situación entre Majo y Canaletti. Tan incómodo, porque la verdad que uno quiere laburar en paz, no querés que haya quilombo entre los compañeros. ¿Pero quién inicia la situación? Es Canaletti el que inicia la situación. Te estoy contando lo que está pasando. Aguorden, aguarden un segundo. No, el que inicia la situación es Moyano. No, pero digo... Moyano cuando se habla, cuando habla, en el momento que le estaba haciendo su columna, hablando de un tema muy delicado como el de Loan, no sé cuál fue la palabra exacta que estaba utilizando, pero me gustaría compartir la nota de Facundo Moyano. Miren. 11 de la mañana, Facundo Moyano se retira del estudio de Canal 13, luego de hacer la nota con Carmen Barbieri. ¿Cómo la pasaste en lo de Carmen? Bien, siempre bien, siempre bien. La verdad que es muy amable de invitarme. Hice un comentario de una cuestión personal, Estefanía es, y se enojó el señor y bueno, ahí Carmen me dio y me defendió. Pero más allá de eso, muy bien siempre. ¿Cuándo Carmen te preguntó por lo personal? Para mí la verdad... No, 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 yo simplemente en eso, y también se los aclaro a ustedes, no voy a decir absolutamente nada, porque ya está a manos del abogado y lo único que estoy es esperando la sentencia de divorcio, que por eso planteé hace 10 meses la separación y creo que es natural que si se acaba, digamos, la relación, haya divorcio. Estás en el 7.